vamos a ver cómo cierra solaria porque justo ahora mismo estaría atacando importantes niveles de resistencia como es la zona de los aproximadamente 16 80 16 85 euros si cierra por encima lo más normal es que se dirija hacia la importante resistencia que tiene los máximos de este verano los máximos de agosto en los 18 euros a priori este nivel es interesante es importante porque alguna manera podría empezar a decirnos el precio que está dejando atrás el amplio movimiento lateral por el que se viene moviendo o desplazando desde el pasado mes de mayo no quiere decir ni mucho menos que se vaya a dirigir a la zona de máximos anuales históricos pero tendríamos un primer gran máximo creciente que no es poca cosa así que por encima de los 18 euros comenzaremos a mirar al título de otra forma y el siguiente gran objetivo de subida estaría en el entorno de los 19 70 20 euros que es una resistencia mucho mayor de mayor relevancia y me cuesta creer que sea capaz de batirla de superarla en los próximos meses esto quiere decir que en torno a los 19 70 20 euros lo normal es que se tome un respiro bastante más amplio más largo del que hemos visto en anteriores rebotes